En nuestro recorrido hacia la provincia de Chanchamayo para la entrega de víveres hacia los damnificados, constatamos la situación de la carretera, pero sobre todo del túnel Llanango, una obra en la que se invirtió más de 100 millones de soles y que ha colapsado. Aunque el tránsito es ahora libre, la situación de muchos de nuestros hermanos es preocupante. Las intensas lluvias en esta parte de la región Junín generaron destrozos, viviendas desplomadas, muertos y desaparecidos, afectados por el desborde de los ríos que se ha llevado desechosas, tiendas y cultivos. Tal es el caso de la comunidad nativa de Pampamichi, el lugar turístico más conocido de la selva. Casi un metro veinte, un metro veinte llegó, no es que casi, sino llegó, afectó la casa del señor Ricardo Camacho Pérez, se llevó su casa, su calamino, usted mismo propio está viendo, eso no es mentira y eso es engreída de Chanchamayo, mejor dicho, La Merced, la primera comunidad nativa. Eso creo que yo quisiera las personas de altos niveles, como alcalde de la región o alcalde de la provincia, que tome ese pecho y decir, sí, verdad, nuestros hermanos a Xenita, hay que apoyarlo. Como efecto de la caída de lluvias por tres días de manera intensa, llegó hasta 80 metros desde el río hasta donde se encuentran sus casas, afectando a más de 300 pobladores. En este para ver había, mejor dicho, su negocio, vendía cervecita, cosas de lo que es bebida, lo que es natural. ¿Era una tienda? Es una tiendita, mejor dicho. ¿Se ha desplomado también producto del río? Producto del río y vemos ahorita acá adelante, acá había yucales, todos, platanales, no hay, señorita, esa es mi petición. Ellos solicitan que la Dirección Regional de Agricultura y autoridades los ayuden con productos, semillas y herramientas para que vuelvan a cultivar. Pido un apoyo grande acá en mi terreno, que se ha llevado lo que es yuca, plátano, papaya, cacao, cítricos. No solo somos varios comuneros que nos haya afectado a todos, se ha llevado lo que es chacra, ya no tenemos nada. Como puede ver todo lo que está ahí, pedimos su apoyo, que nos pueda apoyar, porque tenemos nuestros hijos que estudian en el colegio y en la escuela. De ahí sacaban para poder, para pasaje, para todo. Ahora no tenemos de dónde vamos a sacar, que es un apoyo. Cadena HD y la organización Miss Perú Junín logró recaudar un aproximado de dos toneladas de víveres, de las cuales fueron distribuidos a diversos distritos, como a las autoridades de la provincia de Chanchamayo, quienes enviarán las donaciones a los lugares más afectados, zonas que se requieren un viaje de 10 a 15 horas. Por la lejanía, solo logramos llevar a Pampamichi, que con gran emoción recibieron las donaciones. Una entrega simbólica, chicas, para que se pueda repartir con toda la población, de repente van a hacer una faena y ya tienen para hacer la ollita común, no sé, ustedes ya lo disponen entre la población que tienen acá. Contento con el apoyo que tienen ustedes, de repente han tenido apoyos de ustedes, se han juntado, se han reunido entre ustedes para nosotros, porque somos la primera comunidad de Chanchamayo La Engreída, más conocido, como dicen, el turismo, tiene bastante turismo, aunque no tiene mucho atractivo, pero sí, el turismo siempre ha llegado bastante. Ha sido muy contento con ustedes, de haber estado con nosotros, siempre viéndonos por nuestra costumbre y con los niños, que son futuros para ellos, y me siento muy contento. Nuestros hermanos asánicas nos agradecieron con un baile natural de esta zona, invitando también a todos a visitarlos en esta Semana Santa.